¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Sigo yo ¡Como! De Colombia ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, 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 ale, 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 ale! De la piel candela vamos ya, vamos a gozar Que el pesito de oro del Caribe tropical Esa es Cartagena, siempre pierde libertad De la piel candela vamos ya, vamos a gozar Baila, 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 baila de la piel candela ahora Baila pa' gozar, lo superlativo, cámara Está bueno pa' bailar Baila, 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 baila Ataca, ataca, ataca a él Chapetón no le pegue a mi negra No le pegue nada, no le pegue nada, no le pegue nada, no le pegue nada, no le pegue nada Que está buena pa' bailar lo superlativo, cámara No se puede despreciar De la piel candela vamos ya, vamos a gozar Milas en su vida, fuerte como el Guayacán Perdieron la vida, en mano del mayoral De la piel candela vamos ya, vamos a gozar Pero dejaron la huella, en mi piel candela Y la lluvia, en mi piel candela vamos ya, vamos a gozar Muñeca Muñeca Quiero que me perdones Yo te lo juro, negra linda, que no lo hago más Me encontraste en los corazones, yo traje de bajo Son diversiones, que no valen ni a na 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 Mi muñeca, yo a ti te quiero mucho Y si tú vuelves, tendremos felicidad Te daré, te daré, mis caricias y mis besos Y te juro, que no lo hago más Me llame ya linda, y yo te juro, que no lo hago más Ay, mi muñeca, perdóname Perdóname, muñecona Ay, mi muñeca, perdóname Tengo muñeca, tengo muñeca, pero no lo hago más Sin ti, mi muñeca, sin ti, mi vida no es vida La alma de ella que te cuica Me siento solo y muy triste Se me destroza la vida Ay, mi muñeca, perdóname Te quiero más que a mi vida Más que a mi vida, te quiero Te quiero más que a mi vida Más que a mi vida, te quiero Pero más quiero a mi vida Porque sin ella me muero Venga, perdóname Señor embajador, démele la visa A Julio Cortés El embajador del piano ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete! Suena mi trompeta tropical Ay, mi muñeca, perdóname 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 ¡Gracias! 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 Ay, pero que oye, Virgen del Cobre, ayúdame a cabrina, mamá Virgen del Cobre, Virgen del Regla, de Chaco y de Yemayá Virgen del Cobre, Virgen del Regla, de Chaco y de Yemayá Oye, de Chaco, ay, de Yemayá, oye, Virgen de la Carita Virgen del Cobre, Virgen del Regla, de Chaco y de Yemayá Todos están gozando, todos están bailando Chaco, Ave María, Chaco Para Cuba, la hermosa, como goza En el piano, Hernán Gutiérrez Con sentimiento noble Chaco, Ave María, de Chaco y de Yemayá Virgen del Cobre, Virgen del Regla, de Chaco y de Yemayá Ay, de Chaco y de Yemayá, Virgen del Cobre, de Yemayá Que del Cobre, Virgen del Regla, de Chaco y de Yemayá Ay, dame tu bendición, yo te la pido de corazón Que del Cobre, Virgen del Regla, de Chaco y de Yemayá Ay, mira Virgencita del Cobre, que pimienta, que te va a cantar Que del Cobre, Virgen del Regla, de Chaco y de Yemayá Ya no gozará, conmigo va a tardar Ay, 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 ayoo A ti me gusta Es todo el ritmo de Javier, estos son guarapo y miel Para que bailes tú también, no te lo pierdas hasta el fin Oh, oye por atención, mi salsa sale mejor, solo enviéntalo ahora Mira que sabroso, ve la guaracha, ve la tumba ya La trompeta va a tocar, con el quique va a chilar, ese sí sabe bailar Mira que te canto yo, estamos en amor, sí señor Y Galicia va a tocar, con cuerosas de picar, esta rumba bien sabrosa Todos vamos a bailar Vamos Píldora, fuerte ¡Gracias! ¡Gracias! Para pintar un somontuno, se necesita un tumbador Un trecero, un marquero, melodía y mucho sabor Cuando yo escucho un somontuno, un somontuno acompasado La sangre se me alborota, yo me siento emocionado Tumba que tumba, tumba que tumbador, suena que suena bongocero Para que goce la gente, mi somontuno arrabalero Para pintar un somontuno, hay que tener la alegría Que tiene la tierra mía En sus palmeras y en su gente, la clave cerrando el bongocero La conga apretando el tumbao Así se tocan los tambores Para que mi sol sueñe a fincao Soy sonero Soy guaguancó Soy guaguancó Porque en mi sangre Yo llevo el bongoc Alambrito dulce Ostual Apriena Soy sonero Soy guaguancó Porque en mi sangre Yo llevo el bongoc Porque en mi sangre Porque en mi sangre Yo llevo el bongoc Que hay En mi sangre Niativas En mi sangre 고c Vengan todos, vamos a bailar mi son Si yo no tengo corona, tampoco estoy en el bombón Pero este sol en el techo yo lo pongo Vengan todos, vamos a bailar mi son Y si tuviera como bailo yo, que gozadera bongo Vengan todos, vamos a bailar mi son Y vengan, no se queden sin bailar, que amarillo los invita a guarachar Vengan todos, vamos a bailar mi son Camina ya, no te demores mucho, que ya comenzó el rumbo Como tú, mi cura Cada día que paso sin verte y hablarte Lucía Se me nubla la razón Se me va la inspiración Ay, qué agonía De mi mente Yo sé que no puedo alejarte Lucía En ti conocí el amor En ti sembra una ilusión Amada mía Amada mía Tus ojos verdes como el mar Me fascina Tu cuerpo frágil sin igual Me domina Tus ojos verdes como el mar Me fascina Tu cuerpo frágil sin igual Me domina Por eso es que hoy yo te canto Esta bonita canción Porque me sale del alma Para que mi rey hablo Es que no puedo vivir No puedo dormir pensando en tu amor, Lucía Es que no puedo vivir No puedo dormir pensando en tu amor, Lucía ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, gosa, gosa ¡Ay! ¡Gosa, gosa, 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 gosa! ¡Gosa, gosa, 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 gosa! Lucía Amada mía Una mujer como tú En este mundo yo no la encontraría Lucía, amada mía En ti conocí el amor Un amor de fantasía ¡Qué salsa, caballero! ¡Gosa, la Miami, Nueva York! Es que no puedo vivir, no puedo dormir Pensando en tu amor, Lucía No puedo, no puedo, no puedo dormir Por ese amor que me atormenta Es que no puedo vivir, no puedo dormir Pensando en tu amor, Lucía Pensando que me querías Así entregue toda mi vida Es que no puedo vivir, no puedo dormir Pensando en tu amor, Lucía ¡Qué rica, guapa! Por ti Esta noche es de rumbero Ven a cantarle al tambor Ven a cantarle al tambor Ya la salsa se tomó Ya la salsa se tomó A todos los salseros Esta noche de rumbero 집ca 24 represents Y él va a cantar Descarga Mach legally Pero no puedo dormir Seине Y él va a cantarle al tambor Gracias por ver el video. 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 Vamos a bailar que rumba, con el sabor de los cueros, te invito a gozar sonero, los metales van primero. ¡Váyalo! 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 Traicionera! Los engaños, ¡Váyalo! 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 Los engaños, ¡Váyalo! 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 Me pongo yo a pensar, me siento a meditar, y a nadie yo le echo daño. ¡Váyalo! Yo no sé por qué razón, siempre me están atacando, me tiran del pantalón, como si yo fuera un malo. Pero cuando a mí me ven, con un beso en el bolsillo, me dan palmas en la espalda y me dicen que es bueno que esté el amigo. Me dan palmas en la espalda y me dicen que es bueno que esté el amigo. Interesados, que son los amigos. Y creen que yo como cuento, porque soy un hombre noble, y así como a mí me tratan, yo los llevo con la doble. Y creen que yo como cuento, porque soy un hombre noble. Y así como a mí me tratan, yo los llevo con la doble. Y así como a mí me tratan, yo los llevo con la doble. Hay solo interés, es la humanidad. Cuando yo tenía mi planta, todos estaban conmigo. Hay solo interés, es la humanidad. Ahora que no tengo nada, se les derrumbó el castillo. Hay solo interés, es la humanidad. Yo no sé por qué razón, me tiran del pantalón. Hay solo interés, es la humanidad. Si es la buena o en la mala. Amigo siempre yo soy. El chino chino. Carlos Hernández. Toma tu tomate. Toma tu tomate. Y con la salsa Va bailando ¡Ahí! ¡Ay! Solo interés Es la humanidad ¡Qué bueno que es el amigo! Con dinero en el bolsillo ¡Ay! Solo interés Es la humanidad Hay muchos interesados Que siempre están a mi lado ¡Ay! Solo interés Es la humanidad Con palmitas en la espalda Me quieren manipular ¡Ay! Solo interés Es la humanidad Como soy un hombre noble De mí quieren abusar Pero conmigo ¡Ah! ¡Eso no es! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Eso no es! 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 Gracias por ver el video.